Ahora, momento fresco con tus supermercados rey. ¿Qué palabra le viene a la mente cuando piensan en los vegetales rey? De seguro son dos, frescura y calidad. Y es porque supermercados rey se rige por los más altos estándares, llevándoles de la finca a su mesa todos los días. Solo lo mejor. Por ejemplo, veamos la remolacha. Este vegetal presenta raíz gruesa, roja y carnosa, y puede ser consumido en diferentes tipos de platos. Como valor nutricional, la remolacha posee un alto contenido de azúcar y un bajo nivel de calorías. Al seleccionar la remolacha, debe prestar atención a la firmeza de su carne y piel lisa. Además, el color rojo debe ser intenso. Las remolachas deben estar refrigeradas a temperaturas entre 32 grados Fahrenheit. Recuerde mantenerlas refrigeradas en todo momento antes de ser usadas. En la cocina panameña, el uso más famoso de la remolacha es en la conocida ensalada de feria. También es muy popular en ensaladas con vinagreta o en jugos nutritivos. En supermercados rey podrá encontrar siempre la más alta calidad de vegetales. Recuerde, estamos abiertos las 24 horas del día. Supermercados rey, fresco, siempre fresco. Busca la frescura solo en tus supermercados rey. Fresco, siempre fresco.